Froilán se ha quedado en paro. Froilán se queda en paro en Abu Dhabi y su abuelo Juan Carlos intenta conseguirle un nuevo trabajo, o sea, por favor, por favor, un minuto de silencio, un minuto de silencio por Froilán, qué tristeza, pobre Froilán, ahora que se habían detestado, ahora que le iba tan bien, que estaba trabajando tan duro, ¿verdad?, en ese trabajo que consiguió después de sacarse los estudios en 20 años y hacer unas prácticas, y consiguió un trabajo súper bien remunerado en el que le ponían casa, en el que le ponían dietas también probablemente y aún así, aún así, vaya por Dios, se ha quedado en paro el pobre Froilán, qué mala suerte tiene, es que el paro juvenil está fatal, cuentan en pronto, tras la cancelación del proyecto en el que Froilán ha estado trabajando, ahora el joven se está sirviendo de los contactos de su abuelo para continuar en Abu Dhabi, no como antes, ¿verdad?, aunque Froilán, dicen aquí, se mudó a Abu Dhabi en febrero del año pasado sin fecha oficial de vuelta, España sabía que el proyecto laboral en el que se embarcaba sí que tenía fecha de fin, el hijo de la infanta Elena fichó por una potente petrolera de Arabia Saudí, organizadora paradójicamente de la COP28, la cumbre del clima de 2023, que se celebró a finales del año pasado. Una vez concluido el proyecto para el que el joven fue contratado, las previsiones se han cumplido y la empresa ha prescindido de los servicios de Froilán y suponemos del resto del equipo organizador, así al menos lo afirma el portal Monarquía Confidencial. Froilán, dicen, se ha quedado sin trabajo y está en el paro. La colaboración con la petrolera de Emiratos ha finalizado hace unas semanas y está en búsqueda de empleo, según explica el citado medio. De hecho, está en LinkedIn echando ofertas como un loco. Una situación laboral que explicaría las últimas visitas del joven a España en las que se ha dejado de ver, relajado y disfrutando de sus amigos, sin importarle que le reconociesen sin gorra, al contrario de lo que suele hacer cuando intenta pasar inadvertido. Después de casi un año viviendo en Emiratos, donde parece haber encontrado su sitio, los planes de Froilán pasarían por encontrar otro puesto de trabajo en el país árabe. La primera razón sería seguir engordando su currículum y la segunda continuar cerca de su abuelo, con quien tiene una relación muy estrecha, porque comparten muchos intereses, y a quien visita, dicen, con mucha asiduidad. De hecho, Juan Carlos I estaría jugando un papel clave en la vida de su nieto, ya que sus contactos en empresas de Abu Dhabi podrían, podrían, eh, ayudar al joven a dar con un nuevo trabajo. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y su abuelo le puede conseguir algún trabajito así, llevando los cafés o imprimiendo los papeles a alguien, eh, por favor. Pero eso sí, no por menos de 100.000 euros anuales, eh, que hay que mantener ahí el estatus.